Hola amigos, hoy os vamos a preparar una receta muy sencilla de un pollo al curry con unas verduritas y unos productos que conseguiréis en cualquier tipo de supermercado Bueno chicos, como os he explicado antes, vamos a preparar un curry con pollo y unas verduritas de temporada. Empezaremos preparando la receta de base del curry con nuestro coco, nuestro jengibre, nuestro curry, que es lo que más tiempo nos lleva. Luego nos dedicaremos a preparar las verduritas que es lo último que terminamos de hacer y el pollo lo saltaremos para eso en el momento. ¡Suscríbete al canal! El jengibre que hemos añadido ahora es una especie aromática, la cual se nos va a cocinar dentro del guiso, pero lo que haremos será tostarlo un poquito para que suelte el aroma que es lo que nos interesa de ello. Seguidamente añadimos nuestro leche de coco porque es importante añadirlo rápido porque si no también el curry se nos puede llegar a pegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar a preparar nuestro arroz, chicos. Lo que haremos será en un poquito de aceite, saltaremos las especias, el anís, la canela, el jengibre, para que suelte un poquito de aroma. Lo drogaremos un poquito con nuestro arroz y lo pondremos a cocer. Una vez que vayamos a ver que empieza a hervir en el agua, le metemos un poquito de sal y lo pondremos a cocer. Como dije antes, vamos a colar para quitar todas las especias, la cebolla, el ajo, el jengibre y quedarnos únicamente con el líquido que es la salsa de curry que queremos hacer. Vamos a empezar a trocear nuestras pechugas. Las tenemos enteras. Lo que haremos es quitarle un poquito la parte de la grasa y un poquito esta parte que tiene en tendones y la cortaremos en cubitos. ¡Gracias! Vamos a terminar de saltear el pollo. Lo dejaremos aparte un poquito, limpiaremos toda nuestra cocina y lo terminaremos de cocer en el curry. Vale, chicos, vamos a incorporar nuestro pollo al curry y lo dejaremos cocer como 5 minutitos que se nos termine de hacer. Vamos a usar en nuestra receta unos tirabekers frescos. Es muy parecido al guisante. Lo que voy a ver es que en vez de tener el guisante, lo que es el agua ya formada para comer guisante fresco, es la vaina, pero el natural. Lo usaremos para cortarla en juliana fina, meterle un poquito de guayelo para coger un poquito de cuerpo y lo saltaremos con aceite en crudo para acompañar nuestro arroz. Bueno, chicos, tenemos ya aquí todos nuestros ingredientes terminados, nuestro arroz aromatizado con especias, canela, el anís, el jengibre. Nuestro pollo ha terminado de hacerse en el curry y nuestros tirabekers cortados en juliana fina. ¿Veis cómo se han quedado de duros? ¿Vale? Y ahora terminaremos con el emplatado de todo esto. Vamos a poner una camita de arroz. Le vamos a colocar unos taquitos de nuestro pollo. Vamos a poner la salsita. Vamos a escurrir el tirabek que era el hielo. ¿Veis cómo se nos ha quedado? Vale, ahora vamos a proceder a echarle un poquito de sal, un chorrito de zumo de lima y un toquecito de aceite de oliva. Bueno, chicos, aquí tenemos la terminación final de nuestro plato, nuestro arroz, nuestro pollo, nuestra salada fresca de tirabekes. Espero que os guste. Ha sido un placer, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!